Nos encontramos aquí en Lima Norte, donde preguntaremos a los estudiantes universitarios si los medios de transporte respetan el medio pasaje. A veces, no siempre. ¿Por qué? No lo sé, pero se hacen el loco o a veces dicen que este carro no cobre y pues ya no lo hacen. Bueno, todos cobran un sol 20, creo que el pasaje es un sol. Algunos te cobran un sol 50, hasta más. ¿Los medios de transporte respetan el medio pasaje? Algunos no, pero algunos sí. No todos, en realidad. Siguiendo con nuestro recorrido, preguntamos a los ciudadanos si han sufrido algún tipo de altercado con algún cobrador de alguna línea de transporte. A mi parecer, a mí no. Por el momento, nada. ¿O qué hago es simplemente bajarme o si no, pues espero que haya un policía y ya? Que yo sepa, yo no he tenido ningún altercado, siempre han respetado, bueno. Pero sí he visto casos, cuando he estado subiendo, que hay algunos que no. Como hemos podido observar, la mayoría de estudiantes no se encuentran de acuerdo con las tarifas impuestas por los medios de transporte, ya que en muchos casos no se respeta el carnet de medio pasaje imponiendo las tarifas a su antojo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!